Hola a todos, bienvenidos al canal de la información, soy Rafa, ya me conocéis, coordinador de accesos y oposiciones y hoy os traigo un vídeo sobre motivación, pero no va a ser un vídeo cualquiera. No os voy a decir que podéis, no voy a decir, no voy a motivar, os voy a decir por qué podéis conseguirlo. Fijaros, hay una teoría que nosotros decimos mucho aquí a los opositores y es muy clara. La diferencia entre tú, que estás viendo este vídeo y Rafa Nadal, Leo Messi, Cristiano Ronaldo, es cero. ¿Cómo que cero? ¿Cuál es la diferencia entre ellos? Ellos son gente de éxito y yo no, yo me estoy proponiendo oposición que tiene que ver. Fijaros, una cosa es la clave. Ellos tenían muy claro lo que querían, punto. Es decir, lucharon por conseguir sus objetivos. Sin esfuerzo, sin sacrificio, no hay éxito. Pero es que eso es basiquísimo, es decir, es la ley de la vida. Nada se consigue porque sí, nada es gratis, nada es fácil en esta vida. Eso lo sabéis, habéis vivido mucho, tenéis muchas experiencias en esta vida. Nada es regalado, todo tiene un precio. El éxito, que para ellos son trofeos, es dinero, para vosotros, vuestro objetivo es una plaza. Si tú crees y estás convencido de que tu objetivo en la vida es convertirte en funcionario, adelante. Sacrificio. Esa es la palabra que tienes que marcar. Tienes que sacrificarte. ¿Cuánto estás dispuesto a sacrificar? El objetivo, por ejemplo, de Rafa Nadal, es convertirse en el número uno del tenis mundial. El objetivo de Cristiano Ronaldo, de Leo Messi, es conseguir los mejores contratos, ganar los mejores trofeos, ser los números unos. Nuestro objetivo es que el 100% de nuestros alumnos consigan una plaza de funcionarios. ¿Cuál es tu objetivo?